En Aguachapán, un joven ha logrado elaborar una pista de carreras con un solo objetivo, dejar que la adrenalina consuma todo el estrés. ¿Cuántos necesitan ir ahí? Bueno, levanten la mano, yo necesito unas dos o tres veces. Vamos a ver. Un sueño que se convirtió en realidad. Kevin Merlos, un joven que ha llevado su pasión por la adrenalina a otro nivel. Con ayuda de familiares y amigos, convirtió una parcela en una pista de derrape. Desde pequeño siempre me ha apasionado lo que son las carreras, sobre todo el rally. Me apasiona, entonces ya cuando fui creciendo con esa mentalidad. Y últimamente estaba viendo también que muchas personas que han tenido accidentes en motos, y yo dije, bueno, porque mejor me hago una pista donde se vayan a desestresar, a sacar esa adrenalina que tienen. Parte del trabajo que este joven ha realizado para lograr que los asistentes puedan irse satisfechos, es la elaboración de las trisimotos. Esos son trisimotos, en inglés muchos le llaman drift trikes, que son para triftear, derrape. Y así fue que empecé yo a movilizarme, buscando motores, piezas, llantas, herramientas. Es un gran mantenimiento, hay que darle mantenimiento de llantas, cadenas, aceite, clutch, todo lo que requiere el vehículo, es un gran mantenimiento, hay que estarle dando a diario, no es solo una vez por semana ni a día, sino que es a diario el mantenimiento que se le da. Los amantes de las carreras llegan muy entusiasmados a este lugar, para divertirse y olvidarse del estrés del día a día. Pueden pasar uno por uno, solo recuerden tener mucho cuidado, usar el casco. Recuerden que vienen a ensuciarse, se van a ensuciar, segundamente, como les mencioné, un poco despacio, no forcemos los motores para que no tengamos ningún problema. Hombres, mujeres y menores de edad pueden ser partícipes sin restricción alguna. Es demasiado resnalina, se siente bien, es un momento lindo para venir a desestresarse, a pasarla bien con los amigos. Bueno, y es que hay noticias 4 Visión, somos todoterreno, así que ya tengo listo el casco porque nos vamos a subir a derrapar. Con un dólar por cada asistente, Kevin busca ahorrar e invertir en más trisimotos para que este lugar pueda convertirse en un referente del municipio de San Francisco Menéndez, en Aguachapán. Con imágenes de Manuel Campos, Fiorentina Campos, Noticias 4 Visión.